Aquí estamos, aquí estamos en el show de Nelson, ya están los muchachos, los pa' comer, ya están con nosotros aquí en los estudios de Telemedios Canal 25, los estudios del show de Nelson, en un momentito, en un momentito vamos a estar conversando con ellos, vamos a ver estas estrategias en un momentito, pero ahora vamos a conversar, se me hace a veces un poquito difícil cuando converso con una persona que también es de mi área, es de sobre todo una amiga y es hermosa, Santi Domínguez de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de la Pucamaima, está con nosotros, ¿cómo se siente señora Presidenta? Hola Javi, muy bien, gracias a Dios, honrada con esa presentación que tú me diste, ahora tengo yo un compromiso con el público. No, ¿qué pasa? Actriz, comunicadora, pero sobre todo una excelente persona. Gracias Javi. Y ahora al frente desde hace ya un tiempecito de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de Pucamaima, ¿tienes un compromiso con un seminario que se va a realizar ya la próxima semana? No, dentro de dos semanas. Dos semanas con desmediato. Dentro de dos semanas en Pucamaima. Háblame sobre Trasciende, ¿de qué se trata? Bueno, realmente, primero quiero aclarar algo, no tengo un compromiso, tenemos un compromiso, porque realmente yo sola no hubiese podido hacer esto. Claro. Hay un equipo enorme de 10 personas detrás que están trabajando arduamente para que realmente esto se haga posible. El seminario de Comunicación Social, el octavo seminario, se llama Trasciende, ahí como está en pantalla, y su eslogan es crear e influenciar para transformar. Será llevado a cabo el miércoles 16 y jueves 17 del mes de octubre, que ya arranca mañana, y será con Dios mío ante en dos semanas, en el Teatro Universitario de la Universidad de Pucamaima. Perfecto. ¿Este seminario es solo para los comunicadores? Realmente es de todas las personas, vamos a hablar primero, comunicadores, ¿no? Porque la comunicación incluida el cine, la prensa, la radio, y la comunicación corporativa. Entonces, no es como los comunicadores, como lo estamos en tuyo, un micrófono, no. Exacto. Sino todas las personas que ejercen o quieren ejercer los medios de comunicación. Incluyendo las redes sociales, que las redes sociales también es un medio de comunicación. Entonces, la idea es que vaya todo ese público general, los estudiantes de la UAS, UTEX y Pucamaima, que estén interesados en ser profesionales en el área y aprender respecto a ella. ¿Y por qué crear e influenciar para transformar? ¿Cuál es la idea? Me encanta cuando me hacen esa pregunta, porque ahí es que sale como lo que el equipo ha trabajado desde sus entrañas. Yo cuando me preguntan respecto, yo digo, ok, déjame contarte el bebé de nosotros. Esmeralda. Sucede que nosotros como equipo en una reunión estábamos hablando de qué iba a tratar nuestro seminario. Porque como te dije, yo estoy aquí en representación de 10 personas más que está aquí, que conforman esta asociación. Estamos hablando de qué iba a tratar nuestro seminario y obviamente esto surge a través de una problemática que tenemos actualmente. Sucede que cuando le preguntas a una persona, ¿por qué estás estudiando comunicación social? ¿O qué te llama la atención de ejercer los medios de comunicación? Te dicen, quiero ser famosa, quiero ser como fulano, fulana de tal, me interesa ser porque soy bonita. O sea, son cosas como... Porque me dijeron que hablo bien. Por ejemplo. Entonces, no tienen conciencia de la repercusión tan fuerte que tienen al ejercer los medios de comunicación o el poder que tienen en sus manos. Al no tener conciencia de lo que están haciendo, lo ejercen o de forma inadecuada o hacen una influencia que trasciende de manera equívoca. Entonces, la intención es que realmente estemos conscientes y como volver al origen, recordar a los estudiantes la verdadera importancia del poder de las comunicaciones y ser conscientes de que tenemos el cuarto poder en nuestras manos. Y que nosotros que estamos estudiando la carrera, somos los futuros profesionales que van a encaminar al mundo. Porque te cuento, toda la causa social, toda transformación social surge a través de los medios de comunicación. Entonces, darte cuenta que si... O por lo menos la impulsan. Si la sociedad tiene una temática hoy en día, fue por lo menos descomunicación. Si la sociedad tiene hoy en día una ideología, fue por lo menos descomunicación. Entonces, la idea es esa, como volver al origen y recordar a los estudiantes o esas personas que quieren ejercer en el área, que es el público general que no necesariamente está estudiando, pero sí que lo está ejerciendo, recordarle que realmente la comunicación es para trascender, es para crear e influenciar, para transformar de manera positiva. Influenciar no porque tienes 12 mil seguidores, 4 mil seguidores, 20 mil, 7 mil, 100 mil, lo que sea, y que simplemente dices algo y la gente se ríe y te comenta, aparecen muchos comentarios, influenciar es un poco más allá. Así es. Tenemos muchísimos problemas, muchísimas situaciones en el país, en el mundo, y nosotros deberíamos, de una manera u otra, aportar a un cambio positivo. Y ahí es que se influencia, de verdad. Así es. Ahí es que se trasciende. Toda causa ha surgido a través de los medios de comunicación. Gaby, yo siempre pongo un ejemplo que me gusta muchísimo, de donde quiera que vuelo pongo. ¿Cuál? Y son dos ejemplos, las dos límites, ¿no? Las dos puntas del iceberg. Uno, que es el Hitler. Hitler logró que el narcisismo se hiciera famoso fue a través de los medios de comunicación, que fue la prensa específicamente, que en ese tiempo utilizaban a la prensa los discursos donde estaba todo el público, los medios de comunicación. Claro, claro, claro. Fue un medio mediático. Logró impregnar que la gente entendiera que esto era lo correcto. Era lo correcto. Pero eso es un ejemplo horrible de la historia. Exacto. Pero hay un ejemplo también que es bellísimo, que también me gusta detectarlo, es el de Nelson Mandela. Exacto. Nelson Mandela logró combatir el racismo porque se empoderó de los medios de comunicación, prensa, radio. Él hablaba donde sacriaban la oportunidad. Exacto. Y así esto se fue convirtiendo. De manera pasiva. Exactamente. Y logró bastante. Entonces se fue convirtiendo en una ideología de todas las personas que podían escucharlo. Entonces hay dos ejemplos. Y es justamente eso lo que hay que tocar a los estudiantes. O sea, tú tienes el poder de dañar o de sumar y dar vida. Exacto. Entonces es eso, como volver al origen, darte cuenta de qué puedes hacer a través de lo que justamente estás ejerciendo. Perfecto. Alguien que también es un ejemplo y va de la mano de Nelson Mandela, pero en el otro extremo del mundo fue Martin Luther King. Por ejemplo, claro que sí. Bien. Entonces en este evento hay invitados. Sí. O sea, en este seminario hay expositores. Así es. Cuéntame así brevemente cuáles son los que van a estar o parte de los que van a estar en este seminario. Bueno, yo tengo una premisa de tres personas. ¿Está bien? Pero así como para que a gente se quede en expectativa y no se hagan las redes sociales y vea cuáles son las próximas. Dime cuatro. Te voy a decir. Ok, cuatro gente. Cuatro. Cuatro nombres te voy a dar. Perfecto. Ustedes que va a estar con nosotros Pamela Sued. Ella estará junto a su esposo, Giancarlo Velascoico, por primera vez dando una conferencia juntos en un aspecto universitario. Estarán también los creadores, autores y productores de Doct Tape, del canal de YouTube, que es un canal que realmente está transformando YouTube en la plataforma de YouTube a nivel de la República Dominicana y a nivel internacional. Bien. Y estará con nosotros también una persona muy querida por todo el público, porque es una persona que también ha trascendido y es la voz dominicana, Angeli Baez, que será la maestra de ceremonia de este seminario. Angeli, Angeli es una eminencia. Así es. Y obviamente los de va también. Y te di cuatro nombres. Cuatro. Uno más, ¿no? Cuatro. Ya, bueno. Pues David, eso es parte. Y quieren seguir enterándose, tienen que seguir el Instagram de nosotros, que es AX, así como ustedes lo ven. A-C-S. Así es. A-C-S. Y entonces, ¿para inscribirse, cuánto es el costo? Para inscribirse, tienen que entrar al Instagram de igual manera, y en la biografía hay un link que dice Eventbrite, tararán, tararán, tararán. Ok. Entran ahí, eleccionan la categoría, ya sea que son de Pucamama, de Utesa de la UAS, o un público general. Ahí ingresan, se inscriben, y el seminario por primera vez es de manera gratuita. Wow, pero excelente, excelente. Entonces, desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche, miércoles dieciséis y jueves diecisiete de este mes de octubre. Imperdible, yo voy a estar allá, tú sabes, ¿verdad? Claro, que te espero. No, pero ya acordamos eso. De cabeza, para no perderme este seminario, trasciende crear e influenciar para transformar. Miren, un llamado a todos los que utilizan las redes sociales y tienen más de cien seguidores, vayan a esto. Porque de una manera u otra uno va influenciando y lo mejor es aprender. Javi, pero hasta aquí tiene menos también. Hay algo muy importante que yo siempre digo. Es que casi todo el mundo tiene cien seguidores. No importa, no importa, Javi, es que tú eres influenciador hasta de una persona que te escuche. Hasta de una persona. Una persona que te escuche y es suficiente para tú realmente tener conciencia de que tú debes hacer cosas bien. Por eso yo siempre digo que la integridad es necesaria. Porque es que a una persona que tú y que te influencias de manera positiva ya no está hecho. Ya, puede cambiar la vida positiva o negativamente. Gracias, Santi Domínguez. Gracias por estar con nosotros por esta información. Vamos a estar allá jueves, miércoles 16 y jueves 17 en Pucamá, en más de 4 a 10 de la noche. Trasciende. Gracias, Javi, por recibirme. Nosotros seguimos con más. Este es el show de Nelson.